Muy buenas a todos chicos y hasta que estéis aquí desde nuevo y madre mía, fijaos lo que me queda para tener las gemelas Takun que son estas de aquí abajo, o sea las espadas, las duales de Seregios, es decir, me faltan los Spallon que todavía no sé muy bien cómo se consiguen, se me parece que son de la cola o de las patas, pero bueno, a ver si los puedo conseguir más adelante y vamos a hacer ahora otra de las misiones clave que tenemos que hacer para las 6 estrellas, bueno como veis de 3 estrellas está todo completado, de 4 estrellas más o menos de lo mismo, hay aquí una misión Porque dice, tienes que pescar 3 peces dorados, pero lo estás pescando con los gatos y yo no sé cómo coño se cambia el cebo cuando eres gatador, no me sale, no lo encuentro, si alguien lo sabe por favor que me lo diga porque no lo encuentro en ningún lado, vale Vamos a pasar a hacer las 6 estrellas y tenemos que hacer 2 misiones y vamos a la del Tigrex, que considero que es la más sencilla de dentro, que cabe cazar muchísimos Tigrex y la siguiente que nos toca después es el Gore Magala Que me daba bastante miedo, o sea, es decir, me impresiona, dentro de lo que hay me impresiona, vale, veis que me sale, no tengo visión psíquica, no tengo visión psíquica lo que estáis viendo, o sea, es... Es un Tigrex, ¿no? porque parece que haya 2 Vale, es que les he puesto una habilidad a mis gatos, a un Ivory Foster los he cambiado y está todo ordenado, bien, les he puesto una habilidad para que me digan... Ah, no, coño, que es por el otro lado Les he puesto una habilidad para que me digan en determinados puntos donde está el monstruo y de hecho es una habilidad bastante útil Porque me permite localizarlos a lo mejor a la primera sin tener visión psíquica y ahora como tenemos el truco del globo que me acabo de acordar de él Bueno, vamos a ello, está la armadura de Stalos casi mejorada Vale, este estaba aquí, si no me equivoco lo miraba antes y estaba aquí en la zona 4 No sé que haya echado a volar No, la verdad que es la primera vez que nos enfrentamos a él Aquí está, madre mía El Tigrex, el monstruo insignia del... del Freedom Bueno, lo miramos como la mascota Vale, las habilidades que tiene el Tigre, no sé si las habrá mantenido Pero se supone que este tenía visión psíquica y comer rápido Dos habilidades muy útiles, por cierto Coño Vale, ese es el primer Tigrex que me voy a enfrentar con duales Vale, me he equivocado el botón Vale, ahora que consigo atinarle Si te pudiera acertar Vale, la cabeza es una de las partes más blandas que tiene Vale, como me encanta esto de usar las duales para poder tirarlo Vale, ahí gracias al suscriptor que me dijo que con la R mantenías al monstruo ahí sometido Y se te da unas posibilidades muchísimo más altas De poder tomarlo Vamos, vamos, vamos Me pilla Sí, me pilló de lleno Vale, no me ha quitado tanto como me esperaba Vale Ahí aprovecha el tiempo porque estando en ese estado la invulnerabilidad no se mantiene más Hostia, no esperaba eso, tío No me esperaba ese ataque ¡Vamos! 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 Te voy a ir controlando la cámara para que se ponga Bien, bien, bien Vale, no es calidad capturadora Pero dentro de cada vez por lo menos se ve bastante bien O sea, es que ya casi tengo el estilo Ya casi tengo el estilo apurado para que... Hostia, como mola, me subió aquí Vale, tengamos mucho ojo con el Tigrex Es bastante débil al rayo Así que unas duales eléctricas Posiblemente la del Zinogre me son las que me vengan bastante bien Aunque por ahora todavía sigo con las normales Hostia, se ha quedado Y esto se ha quedado muy raro Hostia, tío, que no le vi que... Madre mía, tío, como se ha tirado, tío Como le vi cuando hay ofertas de cloro en el supermercado O sea, se ha tirado igual Esto es una cosa que hacía Había un punto en su cuerpo que si te quedabas cuando hacía el giro No te pasaba nada Bien, bien Ahora que está rabioso Todo lo que pasa es que como gastamos la resistencia nuestra Submisión completada, cabrón Una de las submisiones era tomarlo dos veces Vale, todavía no he encontrado el punto exacto Creo que es un buen momento para retirarte Vale Hostia Me ha jodido el esto Vale Vamos a curarnos Pero si le he dado, tío Le he dado No le he dado, tío No le he dado Madre mía Ahora no me deja en paz Que no me pega Vale La música Sigue siendo La misma y todo Joder, tío Hostia, que se me ha olvidado marcarlo con la voz de pintura Va para allá, tío Se me ha olvidado marcarlo con la tontería Joder, tío Búscalo, eh Tendría que haberse ido a la 2, a lo mejor Voy a probar Ah, no A ver, es fuerte Y se le dan bien los ataques frontales Pero solo tiene un ataque a distancia O sea O sea, salvándote de las embestidas Bueno, mirándote por un lado, pues Joder, tío Vamos a tomar la ración Voy a aprovechar y dejar la carne esa La carne tóxica Que bueno Tóxica de veneno no Porque es parálisis Y ahora solo falta ver si pica No sé si se lo comen ahora Porque está arrabiado Hostia, tío Madre, no me lo he quemado con la zarpa Y no me lo he quemado con las piedras A ver Le he quitado algo, tío La garra Me parece que le he quitado las garras Madre Hostia Momento crítico Pero si he tirado el transportador, tío Lo he tirado Que no os pase esto conmigo O sea, si lo tenéis que usar No penséis Ese segundo que estáis pensando Si sí o si no Es cuando te hace el no Bueno, menos mal que está aquí al lado Vamos a dormir Porque quiero que los gatos Estén recuperados No es menos mal, tío Pensaba que no se iba a recuperar Ya he gastado todas las raciones Sí Pues venga, vamos Uy, pensaba que iba a comerse la carne Me parece que sí iba a comer la carne Sí Pues me viene bien porque O sea, si es que Venga, vamos Bueno, vamos a coger lo que ha dejado Garra Bueno, chavales Venga, vamos Lo hemos quitado bastante El que me da miedo es el otro Me da más miedo el gore Porque no lo conozco A este sí que me lo conozco Pero el gore me ha ganado No sé qué ataques va a hacer Y me da la sensación De que voy a pegar más No, como viene Venga, vamos Tengo que tomarme la bebida fría Venga, vamos Madre mía No sé cuánto le he quitado, tío Pero Oh In the face Ahora me ha hecho el in the face a mí Hay que tener mucho cuidado Que no seamos lo que voy a hacer ahora Vale ¿Cómo se tira, tío? Se tira en plancha Ah, tío Ahora hay que ver Dónde vuelve No tengo para capturarte Pero me puede servir Vale Vamos a gastarlo rápido Venga, vamos Aquí Nada, tío Si es que lo sabía Y me tira las piedras Vamos Estás envenenado Así que Pero ¿Por qué cogeas? ¿Dónde va? Bueno Ya que estamos ¡Hostias! Que viene ya Hostia, tío Oye Venga, tío Y encima se aleja No sé cómo coño he hecho eso ¡Hala, tío! Me cago en la puta ¡Hostias! Venga, tío Con lo poco que queda Encima los gatos están fuera de combate Bien Bien Venga Por fin Menos mal Madre mía Lo que he durado, tío 17 minutos Bueno He tardado más de lo que esperaba Pero ¡Ole! Justo a tiempo Vale Pues es momento de ir ya Por el Por el que se supone que es difícil ¡Misión complete! ¡Bien! Bien Pues venga Ya toca El fuerte Así que vamos a prepararnos No sé si le afectan las bombas de luz Tampoco sé si lo puedo Pero el transportador sin duda me va a hacer falta Polvo de vida también Vale Voy a comprar lo que me falta Lo de aceite afinidad no sé qué coño es Voy a llevarme uno solo por si acaso Y bueno Pues dame la misión Jodida ya Que hace un gore magala Alas negras como la noche Tengo que decir que no sé cómo es No he visto imágenes de él ni nada Ahora me doy cuenta que tenía que haber comido Pero bueno Como siempre me gusta hacer las cosas así difíciles Porque se me olvida Pues Vamos Bueno menos mal que es un escenario Que está como así alegre Así le quitaremos algo de No sé qué atributos tendrán y cómo será Espero que no me quite demasiada vida Y vamos a ver cómo es Hostia pues mola y todo tío Para hacerse una armadura mola ¿Es así de pequeño? ¿En serio? ¿En serio? Pues se me hace un Pokémon No puse a la aceita finera tío Tiene un aura negra tío Y malévola Me gusta ¿Qué coño es esto? Como una especie de veneno tío ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto tío? ¿Qué clase de veneno me ha puesto este? Tiene unos atributos raros Que no había visto hasta ahora Pero parece que me ha cambiado algo A ver Tiene más 15 Bien, vamos Llego, 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 llego Hostia Que como, como O sea, me mola tío O sea, físicamente me mola Ah, me ha pillado eso Pero es que no entiendo Que es esto tío Hay un contador Como si tuviese que O sea, tengo que pegarle Antes de que baje eso Porque si no Algo me dice que eso me matará No sé por qué Pero me matará Me mola Lo que pasa es que Es raro Tiene las alas Todo el rato plegadas A parte de sus alas Por un lado me vienen bien Porque le hace un blanco más fácil Me salió sin querer De la zona ¿Veis? O sea, este estado tío Tan raro O sea, tengo que atacarlo Antes de que esto llegue Al final Porque no sé Que pasará Que pasará Pues no sé Cada vez Cada vez que digo Un monstruo La parece difícil Parece que no me cueste tanto Toma 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 Ya vienen los Kelvin, osea, ya ha salido el monstruo y ya vienen todos, ya vienen todos los- A ver, vienen, vienen... ¿Qué cuando nace? Coño, cambia el giro y todo ¡Ay! ¡Qué dios! ¿Qué es eso? Osea, este es atributo dragón puro O sea, tengo que dañarlo Antes de que eso llegue hasta mí Bien, bien, ¿veis? No sé por qué, pero digamos que Me quito esa barrera cuando le hago bastante daño Vale, mira, te estás llevando como el gamote, o sea, te... Vale, quita bastante, hace bastante pupa Pero... ¿dónde coño están las hierbas? Aquí, aquí Hace bastante pupa, en verdad, ¿eh? Uy, Cervatillo, subid, yo os salvaré Bueno, luego os cazaré, pero da igual, eso nadie lo sabe No me esperaba el coletazo, pero bueno Si tú también eres atributo oscuro, yo también Ven a mí Ven aquí, ven, ven Ven, ¿quién es tu papi, eh? ¿Quién es tu papi? Te has portado mal, ¿eh? Te has portado mal Madre mía, madre mía, madre mía Todo lo que te estás comiendo, chaval, madre mía Vas a... madre mía Vas a engordar, pero que no veas Parece que es raro, no parece que le esté quitando vida Hostia, como molan esas alas Eso lo quiero para mi armadura, tío Se pira, tío No te pires así, cabrón Si te vas y me dejas en este estado, ¿me matarás? Menos mal que es progresivo Pero igualmente... La curibaya lo cura todo, no sé Vale, le he pegado al bicho que no era Ha cambiado su estilo totalmente No parece el mismo, tío Algo me dice que me va a matar Está subiendo demasiado rápido el veneno Pero, ¿en qué momento me ha tocado? O es que eso es como cuando... Eso es la cantidad de vida Es decir, la parte negra es la cantidad de vida que tengo Y si pasa del inferior me mato automáticamente Pues qué cabrones, tío Qué cabrones los de Capcom, ¿no? Por poner un monstruo así Que te revienten nada Bueno, aunque en todo caso El flipado era yo Porque me he ido a saco Y no me ha estado apenas tocando Bueno Me quedan dos intentos Y es el primer gore magal al que me enfrento Vale Vale Venga, vamos De cabeza Pensaba que estabas comiendo Todavía se mantiene en este estado, tío Y se dio mi cuarta vida Hostia, cómo me ha podido pillar, tío Mata a mis gatos, tío Bueno, yo nomás lo tiro al suelo un poco Sí, me voy a poner a pescar ahora Sube demasiado de risa, tío Bien Bien Estás acabado Tierra de cólera Vas para allá Venga Me ha costado, pero Lleva la luz al final del túnel He tirado la bola de pintura por si acaso Porque no me fío ¿Qué? Tienes lo oscuro ahora, eh Vale, ahora Venga, vamos Cae aquí Completado No era mi plan Capturarlo Pero viendo que me han puesto la trampa Pues estoy agradecido Pues bueno, chavales Ya lo habéis visto O sea Ha costado bastante Me ha matado la primera vez Porque no sabía cómo funcionaba muy bien ese atribute De hecho, todavía no sé muy bien cómo funciona Pero bueno La cuestión, hemos acabado con el Gore Magara O sea, yo flipo Estoy flipando conmigo mismo a veces Porque son monstruos muy difíciles Pero bueno Hemos completado todas las misiones claves De rango 6 Vale, tío, un montón de cosas Vale Era grandecito Pues mirad por lo cual era grande Y ahora vamos a ver cuál es la siguiente misión Y lo dejaré para el próximo episodio Shagaru Magara Bien Estas son más cosas Aquí Detén la rueda Abate al Shagaru Magara Esta misión la dejaremos para el próximo capítulo Y bueno Ya son las últimas misiones Así que bien En el próximo episodio ya iremos a lo que sería el final de Monster Hunter Espero que sea el final Y si no Pues intentaré ponerlo todo en un último vídeo Así que bien Nos despedimos Espero que os haya gustado Muy buenas Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!